La Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente les da la bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Braquec, edición 2023. ...para mejorar la competitividad en la caficultura en Villarrica. Ha logrado que el proceso se reduzca de 20 días a un día y el consumo de agua... ...esta experiencia resalta la destacada participación de Agrobanco en la iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes, ECO-IP... ...demostrando su compromiso con la gestión ambiental y la conservación del humedal Pantanos de Villa... ...una zona natural protegida y sitio Ramsar en Lima Metropolitana. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones nuevamente! ...y a Mercedes Medina Muñoz, Coordinadora Nacional de Compensación Digital de la Conservación en el Perú... ...y asesora técnica especializada de la Universidad Católica... ...pacto en la seguridad hídrica de Lima con el objetivo principal de implementar intervenciones en adaptación al cambio climático... ...eléctricos como parte de su flota municipal, siendo una iniciativa que destaca por sus impactos sociales... ...operativos, central en ecoturismo educativo con un enfoque multifacético en las áreas de comunidades locales... ...muchas gracias, felicitaciones... ...a la grave amenaza de la degradación de la calidad del agua y a un aumento alarmante de agentes contaminantes... ...consecuencia del rápido desarrollo urbano y la... ...reportaje ganador destaca la lucha de los pueblos indígenas de la San Martín para hacer frente a la tala ilegal... ...narra las acciones del APU Quinto y Numa Albartante... ...Kielt Nielsen Menacho, director de comunicaciones del proyecto Prevenir de USAID... ...de derecho ambiental... ...la investigación presentada pone en evidencia la necesidad de ampliar las áreas naturales protegidas marinas y marino oficial... ...gracias, felicitaciones nuevamente... ...a territorios digitales confiables, una iniciativa para desarrollar ciudades inteligentes... ...en colaboración con el Plan Binacional Perú-Ecuador y diversas entidades... ...es el segundo piloto en Tumbes que enfoca la forma de facilitar la toma de preservación y recuperación de la población de vicuñas en el Perú... ...ha contribuido en el notable aumento de las poblaciones de vicuñas pasando... ...junto con la señora presidenta de la República... ...el presidente del Consejo de Ministros y la ministra del Ambiente... ...señora ministra del Ambiente... ...señor ministro de Justicia... ...teniente alcalde de la República Metropolitana... ...distinguidas autoridades y funcionarios... ...apreciadas señoras y señores reconocidos... ...con el Premio Nacional Ambiental Antonio Braque. Señoras y señores... ...como decía la alcaldesa de San Cebas... ...al planeta Tierra hay que quererla y cuidarla como que fuese nuestra propia madre, nuestra Pachamama. Ella no sólo nos cobija con su espacio donde hemos construido nuestro hogar, nuestra casa... ...si no nos provee los alimentos... ...y si es que no sabemos cuidar... ...pues no nos vamos a alimentar... ...y si no nos vamos a alimentar... ...vamos a ir secándonos de a poquito, de hambre... ...y pronto ese hermoso planeta que era azul, verde y de multicolores... ...podría estar girando en nuestro sistema planetario desierto, sin agua, sin humanidad, sin vida. Así es que, como dice la alcaldesa, es de todos nuestro deber cuidar a nuestro planeta. Pero hoy estamos aquí para rendir homenaje y reconocimiento a diversos alcaldes y demás personalidades... ...que han ganado un premio en reconocimiento a ese nombre, de ese hombre que también se preocupó... ...y trabajó por el cuidado del medio ambiente, Antonio Braque. Reconocimiento merecido para quienes pido un fortísimo aplauso. Este premio ha permitido que desde el año 2014, como ya lo han dicho, peruanas y peruanos... ...en su capacidad para buscar alternativas de solución a problemas ambientales... ...y aprovechar los recursos naturales de manera responsable y sustentable, logrando mejorar la calidad de vida... ...y a quienes se involucran o relacionan con sus proyectos. Y esta mirada, que bueno y en buena hora, ya no sólo son de los ambientalistas, como antes se decía, hay preocupación de ellos... ...sino ya es una cultura, yo diría mundial, porque en los países y en estas reuniones en las que he podido participar... ...por ejemplo, en la Amazonía o en Nueva York, donde nos hemos reunido con varios empresarios... ...en Washington, San Francisco, todos ellos parten de la misma idea. Empezar a trabajar en disminuir la contaminación y las otras alternativas nuevas de energías limpias... ...a efecto de descarbonizar y podamos hacer que el planeta Tierra respire un oxígeno que debería respirarse siempre. Y esa es la mirada, en buena hora, que no sólo inversionistas o el sector privado, sino presidentes de repúblicas como China y Estados Unidos... ...están mirando de esa manera responsable cómo cuidamos nuestro planeta. Entre el año 2014 y 2023 se presentaron a este importante concurso, denominado Antonio Braque... ...2 mil 412 experiencias ambientales a nivel nacional, destacando la participación activa de toda la comunidad. Entre estas experiencias se han premiado a 130 ganadores y se han otorgado 57 menciones honrosas... ...en reconocimiento a la dedicación y esfuerzo en la promoción de prácticas ambientales sostenibles. Nuestra ministra, le acabo de decir, ministra, tenemos que empezar a plantar nuevos árboles. ¿Vamos por los nueve millones? Sí. Ya vamos por los nueve millones, pero hay que ir por más. Nueve millones, pero diariamente hay en Madre de Dios tala y tala. Por ello estamos promoviendo, querido premier, una ley que prohíba la tala, ni un árbol menos debe existir cada día. ¡Hagamos, querido premier! Y si por A o B necesitamos cortar un arbolito, que se plante 10 en vez de ese arbolito, y así podríamos estar reemplazando. A lo largo de ocho exitosas ediciones, estas experiencias que hoy estamos premiando han dejado un impacto directo en la vida de más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos, están evidenciando el alcance significativo de las acciones emprendidas en pro del ambiente. Y felicito a la alcaldesa que trabaje cero pasura ahí en San Sebas, tan bonito el distrito San Sebas, San Jerónimo. En mi época, cuando estaba en la San Antonio Abad del Cusco de estudiantes, se me hacía lejos llegar a San Sebas, ahora está ahí cerquísima. También vamos a sacar una norma para que podamos cuidar espacios agrícolas y no todo es cemento y no todo es fierro, querido premier. Esa es la otra tarea que tenemos. Estas experiencias son un ejemplo claro de que en cada rincón de nuestro país existen peruanas y peruanos que crean soluciones innovadoras para desarrollar oportunidades sostenibles, mejorando así la calidad de vida de las personas. Este premio lleva el nombre del ilustre Antonio Braquec, más conocido como Antonio Braquec, ¿cierto? Vamos a decirlo como es Braquec, en reconocimiento a la trayectoria del primer ministro del Ambiente del Perú, quien fue un destacado educador, ecologista e investigador peruano especializado en temas de diversidad biológica y biocomercio, cuya esposa continúa con esa labor tan importante. Un aplauso hasta el cielo para Antonio Braquec. Este año 2023 no ha sido fácil. Nos consta a todos que hemos tenido que salir de momentos muy difíciles, ya sea por problemas naturales o políticos o sociales, pero hemos sabido salir porque los peruanos nos consideramos no solamente resilientes, sino luchadores, corajudos, no nos dejamos vencer por las adversidades. Una de ellas fue el IACU, por ejemplo, que a pesar que los científicos habían anunciado con anticipación que se venía un ciclón IACU, el gobierno anterior no hizo, ni siquiera lo mencionó, que había esos estudios. Ahora nosotros sabemos que también los científicos nos han dicho que el niño global se viene con suma fuerza. Estamos trabajando de manera preventiva ahí en el norte, con millones y millones invertidos. Ahí están los alcaldes, los gobernadores, nosotros y la sociedad misma trabajando con el sector privado inclusive, para que si el niño global, Dios quiera que no sea tan fuerte como dicen los científicos, no afecte mucho como otros años. Estos desastres naturales han afectado a nuestras hermanas en el norte. Pero también hacia el sur andino tenemos el friaje y estamos también trabajando en esa prevención, porque ahí tenemos el forraje para los animales en las zonas altoandinas, que cuando llega la nevada los animales no tienen que comer porque está bajo la nieve el pasto, el licho o la paja. Entonces, hay que darles forraje, cobertizos, para que también los animales tengan donde protegerse. Y estamos otorgando casitas calientes en la parte altoandina de nuestro querido Perú. Decía que el año pasado no ha sido fácil, pero tengo la fe y la esperanza que el 2024, en unidad con todos nosotros, y en esa paz y en esa democracia que la hemos cultivado resilientemente todos, será un año mejor. Reactivaremos nuestra economía, trabajaremos más por la inseguridad ciudadana, haremos de que nuestros chicos salgan de la anemia cuanto antes, hagamos que los colegios unidocentes no sean unidocentes, sino sean varios docentes, hagamos del Perú un país distinto, un país con esperanza. Y, por supuesto, nuestra Pachamama, nuestro planeta y nuestro Perú, nuestra selva, nuestra Amazonía, nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestras nevadas, nuestros cerros, nuestros apus, tengan en su humanidad, que somos nosotros, a sus mejores guardianes. Muchas gracias. 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 Gracias.